Buenos días y darles la bienvenida en nuestro centro de emergencias y de la Policía Local de Novelda a miembros de la Corporación Municipal de Ondón de las Nieves y al jefe de la Policía Local. El motivo de visitarnos hoy es porque, como Novelda es un municipio eminentemente agrícola y también tiene una dispersión rural muy importante. Según me comentaba, es un municipio de la Policía Local de Novelda que ha levantado la concejala. Además, más del 50% de su población es extranjera. Nuestra Policía Local, durante los últimos años, ha desarrollado un sistema de geolocalización de todo lo que es nuestro término municipal rural, en el cual es muy positivo, ya que nos permite actuar de forma rápida ante cualquier emergencia o la comisión de cualquier delito. También quería poner en conocimiento que nuestro comisario jefe, ayer, estuvo en una reunión técnica en Valencia, dentro de lo que es la Agencia Valenciana de Emergencias, en la cual esta reunión técnica, lo que se ha solicitado y que seguramente estará disponible a final de año, es un sistema de geolocalización a través del 1.1.2, que permitirá definir perfectamente la posición en la que se encuentra cualquier persona ante una situación de emergencia. También quería resaltar que durante el pasado año 2019 hemos sido requeridos por el 112 en 300 a 80 ocasiones. La mayoría de ellas han sido alertas sanitarias, pero además el año pasado recibimos un total de 580 activaciones por parte de los teléfonos propios de la Policía Local. Ahora nuestro comisario jefe les informará adecuadamente del resto de detalles técnicos. Yo resaltar dos aspectos. Uno, como ha dicho el concejal, bueno, ayer estuvimos en el centro de emergencia de 1.1.2, concretamente en la Agencia Valenciana de Respuesta a las Emergencias, y allí básicamente hicimos dos solicitudes. Una de ellas es que la Agencia Valenciana en breve va a contar con un programa informático que facilitará a las policías locales, el cual permitirá una mayor agilización en la utilización de las activaciones a través de las emergencias de 1.1.2. También se le hizo una solicitud de ver la posibilidad de que cuando un ciudadano requiere los servicios de emergencia que se pueda, de alguna forma, mandar las coordenadas concretas de esta persona, porque esto facilitará mucho la activación de los servicios de emergencia y, sobre todo, los tiempos de respuesta que realiza la propia Policía Local. A través de, bueno, en acolación en todo esto, también con la visita que nos ocupa, pues es un poco la preocupación de un municipio que, al igual que Novelda, tenía las mismas problemáticas. Es decir, nosotros cuando actuábamos en la zona rural, muchas veces nos encontrábamos impotentes en tratar de localizar el destino de las personas que, de alguna forma, nos evitaban la emergencia, muchas veces porque tampoco sabían facilitar claramente los datos que precisábamos. Pusimos en marcha, como ya conocéis y como hemos dado a conocer en diferentes ocasiones, este servicio que tiene de apoyo la Policía Local a través de este programa informático, que, a su vez, también va aplicado en tablas que llevan los propios coches patrulla, que les sirven de guía a estos puntos rurales que están tan diseminados en caminos muy diversos. También quiero constatar que la Policía Local, en este año de 2019, tuvo 503 actuaciones solamente en asistencias sanitarias. Es decir, cada vez es más las veces que el ciudadano directamente llama a la Policía Local porque tiene un problema de cualquier índole sanitario, sea un familiar que tiene una emergencia, sean caídas de persona. Son servicios sanitarios muy diversos, inclusive la propia Policía Local, a veces en servicios de noche y tarde, va a determinados domicilios porque personas ya de avanzada edad que están solas, ha caído uno de los cónyuges y el otro no puede levantarle para volverla a incorporar a la propia cama. Es decir, estamos haciendo una gran diversidad de servicios sanitarios. Concretamente fueron 503, que representa un 49,25 más servicios sanitarios que hicimos en el año anterior. Y que también constata que, a pesar de que el 112, básicamente los servicios de emergencia casi todos son sanitarios, en un gran porcentaje, concretamente el año pasado, tuvimos 388 llamadas de emergencia del 112 en materia sanitaria que fueron asistidas por la Policía Local. Esto difiere sobre los 503 que llevamos a efecto. Es decir, que hay muchos servicios de emergencia sanitarios que realiza la Policía Local y que ni tan siquiera entran a través de la central del 112. En fin, constatar este hecho, aprovechar esta ocasión para volver a solicitar la colaboración ciudadana, como hemos hecho otras veces, gracias a vosotros, de que insistir de que cuando nos requieran nos faciliten los datos correctos y de cualquier persona que en el ámbito rural tiene una vivienda o está en ella, pues que facilite estos datos a la Policía Local para que, ante cualquier llamada, pues el servicio nuestro sea lo más rápidamente posible. Es fundamental, sobre todo en materia sanitaria, que el tiempo de respuesta sea el más corto posible, puesto que a veces algunas emergencias sanitarias lo que requieren es una actuación muy inmediata. Y por eso, esta insistencia que realizamos desde esta Policía Local. A ver, lo que nos ha llevado a venir aquí a Novel, a hablar con el comisario y con el ayuntamiento, es que el abondón de la nieve tiene 70 kilómetros cuadrados de extensión. La mayoría es diseminado. La rapidez con que lleguemos a una vivienda va a determinar que sea el servicio bueno o no lo sea. Como ha dicho el comisario, muchas veces son servicios sanitarios los que tenemos. Entonces, tenemos muy poco tiempo para intentar salvar una vida. Entonces, debemos llegar lo más rápido posible. Las directrices todavía no las explicará ahora, posteriormente, pero bueno, es un referente de Novel de este sentido, porque yo lo conozco hace mucho tiempo y por eso hemos venido. Yo soy María Elena, soy concejala del Ayuntamiento de Andón de las Nieves. Estoy en la cooperación local por primera vez, pero soy muy consciente del problema que tenemos. O sea, como ya se lo he comentado anteriormente, tenemos una gran población extranjera de diferentes nacionalidades, mayoritariamente europeos, obviamente, y comunitarios. Pero el problema ya se ha planteado, se ha manifestado al ayuntamiento durante varios años. Entonces, queremos darle una respuesta. Yo sé, porque hemos tenido casos desgraciadamente tristes donde no hemos llegado a tiempo. Entonces, es una urgencia. El casco urbano es muy pequeño, tenemos luego una urbanización bastante grande, que también es muy fácil de localizar, pero luego la gran extensión de diseminados, con todos los números de caminos y nombres y todo lo demás, entonces, para las ambulancias es muy urgente que nosotros tengamos algo. O sea, pueden ser bomberos, puede ser la policía, etc. Entonces, por eso es que yo me he puesto en contacto y les agradezco enormemente la ayuda que nos prestan y que nos hayan atendido.